Vamos a agarrar pareja y este es un tema que quiero dedicar a todos aquellos que tienen un ser querido allá en el gabacho Tema nuevo disco estreno, El Indocumentado Escucha Escucha Se llama El Indocumentado Tema para el Cebolla Y dice El más conocido de papá Es sin paprito y sabor Cumbia Realizaba el mismo Cumbia, 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 cumbia Tal vez esta vez no podemos venir a apoyarte Pero con estos saludos queremos que cuentes y agradecerles Oye, si se va a chico a pozo Para que verremos hasta la muerte Niños de metal Toda la branquita y da como paso a lexis en el cantado Ese piste Juan y Luri Yomani Poderoso eso es Padre lo bola, Jager, Gus y Efra Toda la banda del gabacho Mario, Julio, Chucho Jera Toda la palita y el que perro no lo que Oye, si se va a chico a la bruñera Mi vida a limón Vete a bailar, licenciado Y a cambiar Ese licito, te canto testigoso Prometo Que a mi gente Todos mis algaos Pasando Todos los famosos Manos La casita nueve Poderá con mi poderosa A de niños sin ti para Chris Y Sheida Tu bendición Lleve con Pamposo Oye, mi Dios Cuidame que la migra Todos los sureños Tres en la banda de Ojo de Agua Son negros, carnes, diablo Toda la banda de Frutillano al final contigo Y Dios Pasando la frontera Esta mi destino Ya llegó el increíble a bruja Prometo La organización super saquichis Una feria Y regarles su yo son Su yo son Que su perro hay que ir Se llama Lindo Cometado Cucu Cumbia Oye, mi Dios Luces arriba, luces abajo La migra, el papaso Con medio de un Te felicitamos por tu bonito trabajo Oye, mi Dios Todos los pobleros Manos Chapulín Todos la weyor contigo Cucu Cumbia Que lloren los tambores Cucu Cucu Cumbia Es el mero mero Chapulín DJ Tuga Que crece todas las guapas en el mundo Trapatani TV En su cámara 4K O sea, pesa 4K El más poderoso Sáquenla Dillán Sigue 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 El famoso hueltero El más poderoso El barrio Toda la wey 53 para ustedes El más poderoso Amamey Infernales Ya llegó Mejando el club Es Winnie Kevin Cacho Toda la colonia Rosario Todos salvados Friscas es perro Para ustedes Guardando la frontera Que se noque De semana diferente Mosnera Pero de medio ambiente Organización Siempre presente Llegaron los pofos 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 Eteramente Pintabuena E tu chichita Rayo Ester Pintabuena Leilani Kiki Adiós Danue Ese Raúl Y todos los Pofos 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 Oye mi Dios Ese toque Chareja Es más 53 Amigra Toda la banda De yo y yo La paño Ya no nos vemos Indocumentados Pofos Pofos Oye mi Dios Pofos 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 La frontera Hasta la unión americana La famosa Pofos Toda la Copa impoderosa Meto El mar De una feria Nuestra Pofos Sigue creciendo Nuevos lugares Conquistados Somos los que Son que vienen Arrasando Chicos Revelación Oye mi Dios Loco Cmx Trujillo Que la migra Chabaco 312 Un apagón Toda la banda Estresa Chicos Tichana Y Pachucos Tres Toda la banda R&B Armasonidea Chabaco Pister Romoño Menuchen Locos Decepcionados Lado 6 Hay con quien Cumbia 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 Última Bancho Cumbia Y el más conocido Que famoso Esta noche Un famoso Greco Ese Barbic Solinero Realiza Todos mis Chocopoderosos Ese Gonzalo Changuito Niño Gap Todos los Niños De la luz La bogabacha Pan 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 Merda Mis caballos Lobos Todos los Arrepentidos Sachi Va 53 Super Santa Gino Y Gringas Bugas Al Amor La esposa Jerry Pequena Mani Pulga Mario Son In Delicia Hombre Ya se va